¡Bonito! 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 ¡La primera vez que en carnaval ¡Voy de bonito! ¡Bonito el pepón! ¡Bonito el manuel! ¡Bonito el Gerardo y el Jero también! ¡Bonito el panciano! ¡Bonito el pancito! ¡Y yo! ¡Que miráis! ¡A mi hermano que me ha faltado dos, tres fallitos! ¡Homaraje! Me ha faltado dos pregonitas más de maquillaje Bueno, primero que nada ¿Qué os ha parecido el Gran Pregón que hemos escuchado? ¡Grandón! ¡Grandioso! ¡Uy! ¡Espectacular! ¡Fantástico! ¡No tengo otras palabras para el pregonero! ¡Inigualable! ¡Grandioso pregón que ha dado Carlitos! ¡Vamos! ¡Una maravilla! Creo que ha sido el pregón para mí más impresionante que he visto en mi vida y además un repazo de arriba a abajo por todos lados al señor Alcárdes ¡Espectacular! ¡Espectacular! No esperaba menos de quien viene ya lo dije el otro día que era muy esperado ¡Educado! ¡Educado! ¡Pero todo muy bendicio! Un pregón que marca la historia y la verdad es que ha puesto a la gente en risa le ha puesto en pie ha sido para mí espectacular El pregón que se puede resumir como el pregón de la xirigota porque ha sido todo muy xirigotero ¡Es verdad! ¡Es xirigotero de cabo a rabo! ¡Es una cosa enorme! Ha sido un pregón muy xirigotero pero también le ha dado los palitos a quien le ha tenido que dar ha tenido presente a quien ha tenido que tener El final tanto la insignia de oro como todo lo que se ha hecho último no hay que ponerle nada pero yo creo que ha sido ¡Espectacular! Y... la verdad es que es muy disfrutado en todos los aspectos tanto de risa como de llanto yo me he emocionado un par de veces también con él pero... ¡Perfecto! Para mí ha sido perfecto Yo creo que no... que para que... un listón... un listón muy harto ha dejado Carlos Carlos te vemos aquí este año tu comparsa no sale ¿Cómo te sientes a ver carnaval desde fuera? Bueno... Decía que no me iba a afectar mucho pero ya llegando los días estos un poquito más un poquito más y más viendo la gente como está lloviendo hoy y viendo como está la carpa del baceño y como está la gente queriendo carnaval es... es grandioso de verdad la gente de Morón ole por ello Y buscando, buscando el perfeccionista ha encontrado una patria donde volver Miguel, volvemos a entrevistarte ¿Cómo va el día a pesar de la lluvia? A pesar de la lluvia fíjate lo que hemos preparado un poquito para ayudar un poquito a que canten y a que no nos mojemos Bien, mucha faena mucha faena Mira, lo hemos montado aquí el seringuito este regular está saliendo regular María, ¿cómo ha estado el día, hija? Fatá ¿Has estado fatá? Fatá, yo me he puesto... Pinqueando Pinqueandito ¡Ay! Dentro de lo que había no se ve mal Aquí lo estamos pasando y por lo que se ve está saliendo todo bien Bueno, hemos escuchado las agrupaciones ha echado un ratito bueno y bien Diez por el público y el tiempo no manda nadie no podemos hacer nada por el tiempo A pesar de la lluvia la gente responde y está viniendo a los bares Mmm... La base Superior El público superior El tiempo no, pero el público la verdad que se comporta Si, si no hubiera llovido fuera ha sido el tope ya del tope Que al público le guste mucho esto Es que el público es carnaval Se han comido todas las tagarninas que han estado espléndidas buenísimas ¿Qué me ha probado? El potaje que se ha hecho ha estado buenísimo y todo lo que han comido pues... buenísimo Está muy bien Que hay un buen ambiente hay un buen rollo y voy a echar aquí Diez por todo Diez por todo El carnaval es que es superior al tiempo la verdad Dani, te vemos que te acaban de poner un peinado nuevo incluso más guapo ¿Cómo te sientes con esa peluca? Me están intentando los picores ¿De qué vas? No sé ni de lo que voy me la han comprado Porque el que me la ha dado es un poquito... me voy a callar En vez del negro del guado del blanco del guado Es un poquillo espeso Es un poquillo espeso Estamos viendo además que incluso has contratado los camareros nuevos los más guapos de Borón hoy hoy nos está enseñando la tableta en el led Impresionante Estamos aquí con la artífice del potaje que todas las comparsas que han ido han parado por parrilla nos han dicho que estaba muy bueno ¿Nos puede contar el secreto de ese potaje que usted ha hecho? El secreto a mí no se lo diga nadie y lo he hecho con mucho cariño porque está lleno de tocar y solamente eso Y bueno, le han gustado muchísimo a las comparsas estará usted contenta de que su potaje haya triunfado Claro Es divertido ¿Cómo han vivido los que están aquí en parrilla este primer día de carnaván que haya deslucido un poco la lluvia? Muy bien, muy bien Muy bien ¿Ha venido mucha gente por aquí? ¿Se ha visto ambiente? No me he llegado a la misma pero vamos que sí que muchas gracias Bueno, los perfeccionistas ¿Por qué ese nombre para la comparsa? Los perfeccionistas para la mentalidad que le pregunta Perfeccionistas hombre, el tipo va de músico loco estamos intentando buscar la perfección pero sabemos que la perfección no existe ¿No? Comparsa, nueva creación pero de componentes muy conocidos ¿Habéis cogido como una amalgama un poquito de todo? Sí, este año por diversos motivos hemos decidido a algunos de los que estábamos en otras comparsas de no salir a los mejores de comparsas y hacer una comparsita nueva y también es bueno ¿no? que haya otras comparsas ya, ¿sabes? otro añito por si Dios quiere se tardará otra vez con la misma pero vaya, ahora mismo disfrutando de este ¿Cómo están estos ánimos para el carnaval? Está lloviendo hoy un poquito pero aún así la gente responde El día es muy malo pero vaya, muy bien esto está lleno de todos lados ¿no? donde hemos estado está todo siempre lleno está muy bien vaya, la gente tiene ganas de carnaval esta cámara tiene un problema ¡Ah! eso que a todo lo pasado ¿cómo te sientes? después de dar tu pregunta ¿la por segunda vez? pues te voy a contestar pero no me acuerdo de lo que te he dicho antes pero te voy a decir otra cosa que estoy encantadísimo porque después de un año preparándolo todo y después de ver que ha salido todo bien pues se te viene el cuerpo abajo y la verdad que ahora mismo disfrutando de mi barrio y de la gente Tuviste la previa que iba a ser muchirigotero y bueno si todavía podíamos estar allí riéndonos contigo La ha sido ¿no? Bueno, mi culpa no es mi culpa es del Papa de Rafael también de mucha gente que han estado acompañándonos un granito de arena de Benzema de Benzema se han metido con el Pesolata con el Caracabra con Pedro Parreño eso no ha sido culpa mía Carlos, ¿qué pasa? con esos pastelitos que le meto mucho a la pasta flora y a los petizus y a los... a los martinitos a los martinitos ¿no? pero esos no son de parrilla y pero de Benzema a la pasta flora a las milojas y a los petizus le meto mucho Estamos aquí con parte de la chirigota del pregonero que habéis sido parte del pregón primero como izquierdo después como suegras ¿cómo ha vivido ese pregón? Sí que ya con mucha ganas y con mucha alegría que es lo que pega en estas fiestas lo que pasa que el día nos acompaña y hasta el día como malo El pregonero ha tenido las palabras hacia vosotros ¿cómo habéis sentido que os haya dado esa dedicatoria? A mí me ha llegado esta alarma yo me he sentido orgulloso de él porque no hay otro como él y es lo mejor que hay en Morón también tiene el arte por los cuatro costados A esas personas que tanto critican a los izquiercos y a la suegra ¿qué le diríais? Somos los mejores ¿quién critica? ¿quién? La gente dice que los izquiercos y las suegras son los peores yo no me entero de nada yo no me entero de nada yo no me entero de nada son los mejores eso se escucha siempre de puertas para afuera eso seguro claro yo no me he enterado ¿no he enterado? lo que pasa es que tienen muy mala vida y ahora les quieren poner a una los defectos que tienen ellos la mala fama Comparsa la colmena ¿cómo estáis entrando en este carnaval 2017? Pues la verdad que entramos con muchas ganas y venimos con el veneno en la punta para ir picando ¿por qué ese tipo? pues si nos podéis desvelar un poquito de por qué se ha decidido Pues la verdad porque decidimos entre Samuel que es el que nos hace la música y letras y unos pocos decidimos de hacer ese tipo por decirlo así que era lo que llevaba el venenito de ir picando de ir de aquí y de allí y yo creo que la unión hace la fuerza siempre entonces claro pues vamos dando caña vamos dando caña El año pasado iba a ir de malos de los malos del cuento este año de abejas ¿sois una comparsa mala? digo, somos malinos, somos malinos llevamos el venenito para ir dando caña Una comparsa que está vamos, mayormente formada por muchachos jóvenes ya no sois tanta cantera no sois de los más viejos en este carnaval pero seguís apostando fuerte por esta fiesta La verdad es que sí, la verdad es que sí seguimos desde lo que hicimos la agrupación seguimos unos pocos más hemos incorporado nueva gente como Risa que es una artista de lo mejor que hay y muchos grupos más también gente que han venido también de otras agrupaciones que no han salido este año y se han venido este año con nosotros y la verdad es que estamos muy contentos con el grupo y la gente también por lo que parece le gusta y eso es lo que nosotros creemos que a la gente le gusta y se creciera tu rodilla que ha congan todo pero que no sobra veneno pa' luchar y para ganar nuevo día en la condena pues por fin ya sale el sol todo con la misma estrella sin miedo, con furia y con ambición por más tablas que me pongan con más fuerza atacaré el camión de la condena primer día de carnaval ¿cómo la estás viviendo? ¿estás disfrutando? mojado, pasado por agua como se puede ver, pero da igual, no pasa nada estamos escuchando las compartes y las chirigotas de aquí del pueblo no se ponga un temado no se ponga un temado no se haga daño Dios no lo quiera eres autor de libros pero también nacido para los carnavales ¿cuándo vamos a volver a escuchar algo tuyo? bueno, pues no lo sé, no lo sé de momento pues estoy un poco en la recámara tranquilo, disfrutando de la fiesta desde fuera también es importante y bueno, cuando requiere momentos no lo sé todavía me gustaría pero bueno, me puede gustar pero no sé el tiempo que dispongo y tampoco quiero engañarme ni engañar a nadie pero de momento estamos a la espera ahora mismo han parado ahora mismo han parado pero vemos de fondo a la comparsa de Los Peleones que está muy relacionada contigo tu último libro está basado en un antiguo tipo de esa comparsa ¿cómo te sientes al escucharlo? ¿es lo más especial para ti o no? sí, muy especial ellos son muy especiales porque tengo amigos que están ahí en el sitio como son Luis Masosa, Iván tengo muchos amigos y lazos en común que siguen ahí para mí es muy especial siempre escucharlos les deseo siempre lo mejor creo que se van superando este año Los Peleones son una agrupación fantástica y es muy especial la verdad que me alegro por ellos y disfrutándolo desde otro punto de vista bueno, Luis Mas, este año Los Peleones ¿por qué ese nombre para la comparsa? hombre, cogimos ese nombre porque queríamos este año un repertorio con mucha garra con mucha fuerza creemos que hay mucha crítica social como está España como está España y está la vida ahora mismo pues creemos que lo que hace falta en España y en la vida son Peleones gente que luche por sus derechos gente que luche por sus hijos gente valiente gente que se eche a la calle para recriminar a los gobiernos como lo que estamos pasando y lo que... entonces bueno, es lo que queríamos hacer queremos representar a ese Peleón ese luchador de la vida que está intentando salir para la saga para adelante a pesar de la situación hace escasos días que estuvisteis vuestra participación en Cádiz ¿cómo lo viviste? ¿cómo fue? bueno, como siempre estupendamente cantar en Cádiz es algo muy bonito es una experiencia muy bonita y siempre lo llevamos con mucha ilusión después ya bueno después ya como te puntúas como no te puntúas eso ya viene después lo importante es que nosotros hicimos nuestro trabajo bien quedamos contentos y... muy bien, muy contentos muy felices muy bien, muy bien ya empezando el carnaval de Morón hoy primer día la tacanina un poco deslucida por la lluvia pero aún así el público siempre responde la verdad que sí pues no nos esperábamos esto este recibimiento como están los bares y todo es que el Morón para esto es único la afición que hay aquí es única y aquí tiene con la que está cayendo y mira cómo está esto así que estoy muy contento también a pesar de lo malo que tiene el día bueno no pasa nada bueno, esto es una equivocación con el saquetón que nos hemos comprado somos una tribu caniva bueno, ya no es caniva que vinimos de la selva que vamos en pelota completamente lo único que llevamos es un pito de caña tapándonos las partes vamos, un disfraz verde, verde, verde es marrón, oscuro no es verde pero vamos sí, vamos vamos en pelota completamente con el disfraz está muy bien, vamos de la selva no sé, qué más decirte Sirigota de nueva creación pero de personas que ya son conocidas dentro del carnaval de Morón sí, ya vemos un grupo de gente del Pai Pai que se ha quedado este año sin salir gente que hemos salido ya a buscar Sirigota el soco que llevaba ya unos años que no salía el caldito del bar Tita Concierge que está dedicado a recogernos unos a otros y al final hemos juntado un buen grupo eh, bueno este primer día de carnaval con la tagarninada un poco deslucido por la lluvia pero bueno, que el público de Morón siempre responde sí, la tagarninada ya hemos visto el año pasado lo vimos con el pantano que se hizo todo el mundo a la calle y este año con el día muy malo pero la verdad que en todos lados que estamos entrando está lleno gente nos han recibido muy bien estamos súper contentos si lo mueven ya empiezo a despertar vivo siento cuando empiezo a su y es que la vida es un teatro bueno Belinda este año vuelve a salir tu comparsa de mujeres el teatrillo cuéntanos de que va este año de que va el tipo el tipo va bueno el disfraz y el tipo así de marioneta y queríamos hablar un poquillo sobre la sociedad que estamos un poquito manipular las mujeres también que nos sentimos un poquito así cruzadas y en fin más o menos va todo por el mismo lado de teatro de que la parcialidad en fin ha dicho que salís por poco porque ese por poco por poco porque no nos ha podido pasar más cosas mmm tengo una embarazada de 8 meses que les partan 3 semanas la vuelva a parir hay una que se casa yo tengo un niño con dos semanas otra no se bien se iba afuera bueno de eso tengo una que está en Melilla que está ahí hace un ratito entonces por las circunstancias personales este año no habíamos hecho comparsa en un principio yo iba yo empecé a sacar unas cuantas niñas nuevas y al final un mes hemos juntado otra vez la comparsa que al final entre las nueve las viejas ya tengo un coro ahí pero está bueno que al final el gusanillo salga y que vamos que esta comparsa sigue por antes si lo que pasa que esto sin tiempo y todo a correr pero bueno estamos aquí no sé si has estado en el pregón pero el pregonero ha hecho una gran alusión al papel de la mujer carnavalera la importancia y tú eres una de ellas porque guerreáis todos los días porque sigas viendo presencia de mujer en el carnaval tanto en las agrupaciones como detrás de las agrupaciones se intenta se intenta no he podido ir porque como ya te digo tengo un niño muy chiquitito y voy siempre con las horas justas para voy a cantar me vengo entonces yo no he podido verlo vamos lo veré lo veremos tarde por televisión que estoy segura que eso es un pregón estupendo de barcones no vales para nada hay que gritar con la voz firme que cuando se grita unido ni el viento te acallará caminando por la calle voy así caminando por la calle voy así y lo es porque me estoy haciendo Bueno, estamos aquí con los más guapos del carnaval, seguro este año. ¿Cómo os lo estáis pasando? Eso primero que nada. Muy bien, hoy estamos ahí todo el día, pero estamos disfrutando. Donde vamos, disfrutamos. El tipo lo estáis luciendo a tope, se ha visto la tableta, les lee, las pelucas, va y vamos. De guapito. Hay que poner ya las horitas del gimnasio, para que ahora la gente vea que estamos petaditos. ¿Dónde más vais a cantar? Estamos viendo que estáis en el bar de los cazadores. ¿Dónde más vais a cantar hoy? No sé, yo ya no voy a cantar más. Te voy a dar mi teléfono y después quedamos. Ah, bueno, muchas gracias. Yo no lo canto más. Muchas gracias, es lo que hay que mandar el teléfono. Yo me voy y esta gente lo dejo cantando donde quieran ellos. Es que tenga dos piernas y hasta con una me apaño. Bueno, estamos aquí con Manolete, una de las personas que hace que lucha por sacar adelante esta cantera. Manolete, cuéntanos, ¿de qué van este año tus niños? Pues vamos de exploradores. Como ya lo estáis viendo, con viso de las cerdas de todas clases. ¿Y qué es lo que cuentan en sus letrillas? ¿Lo que se puede encontrar por las cerdas? ¿Lo que se encuentran cada día? Cuéntanos un poquito. Un poquito de todo. Las cerdas, lo que se encuentra cada día y un poquito de crítica para que se apose un poquito más a la cantera. ¿Por qué es tan importante apoyar esa cantera y seguir sacando agrupaciones de niños? Hombre, pues está claro, porque si la cantera se pierde y cuando los mayores ya nos vayamos cansando, ¿quién saca esto para adelante? Y una de las piezas fundamentales en el carnaval de Manolete son las agrupaciones. Eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice, vamos. Cuando hay una agrupación buena, la gente se vuelca, cuando es menos buena, también se escucha, pero todo tiene dentro de este mundo importancia las agrupaciones. Entonces hay que sacar agrupaciones y tienen que salir de niños. Pues estupendo. Bueno, estamos aquí. Y con la xirigota del camacho. Toda una vida, una antología, varios grupos de los que ellos han sacado y nos van a cantar algo de lo que llevan en su repertorio de este año. A ver con qué nos sorprenden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!